Música Ya, 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 ya La guardia Oscar, la guardia Tranquilo, control, 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 control No te dejes, no te dejes, no te dejes Si hace falta el rodillas, pasa la pierna por encima de su cabeza. Pasa la pierna por encima de su cabeza. Muévete, muévete, Oscar. Sube, 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 porque queda grande. Le van a la pisada. Sube, sube, Oscar. No paras, no pares, no pares. El rodillas, el rodillas, el rodillas. Bien, 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 bien. Sube, bien. Bien. Espalda, espalda. Tranquilo, tranquilo, Oscar, tranquilo. Obesión, tiene solo ventaja, tranquilo. Quirotina, si puedes, guirotina. Quirotina, Oscar. No, pero coge, guirotina, sin tirar la guardia. Coge, guirotina y empuja adelante. Saca el brazo, saca el brazo, tranquilo. Tiene solo ventaja, solo ventaja. Tranquilo, Oscar. Tranquilo, postura. Estás mal, estás mal, Oscar. Estás demasiado. Presión, presión. Coge la solapa, Oscar, coge la solapa. Con esta mano que te controla, coge la solapa contraria. Bien, empuja, empuja ahí la pisada. Solo tiene ventaja. Tranquilo, tranquilo. Mantenga de arriba. Tres minutos. Empuja, empuja. Bien, 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 bien. Ahora. Ahí, 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 apresa, apresa. Bien. El otro. Quirotina. Pasa la guardia. Quirotina, quirotina. Tira, 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 tira. Está bien. Si no puede, monta. Pero sigue, sigue tirando y monta. Tira, Oscar. Sigue tirando. La otra, tira. Apoya la rodilla izquierda al suelo. Al suelo. Al suelo. Pega bien. Con la mano derecha empuja su pierna y monta. Pasa, pasa. Pasa, 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 pasa. Bien. Tranquilo, coge bien. Abraza primero cinturón. Primero cinturón. Primero cinturón. Bien, tranquilo. Y ahora cuando tienes cinturón, mete las manos por debajo. Vas a coger la espalda. Vale. O intenta, coger la solapa ahí, para ahí. Intenta coger la... Sube, 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 sube. Lame de pierna, no. Lame de pierna. Cuidado, Oscar, no. Sube, mantenga arriba, arriba, arriba. No. Raspa, 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 raspa. Coge la solapa ahí, coge la manga y raspa. Raspa, 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 raspa. Coge la guardia. Ya, Oscar, saca la cadera un poquito fuera y coge la guardia. No. Es un minuto. Aprieta, aprieta, aprieta. Oscar, un minuto. Quienes llevar un robo. Bien, bien, bien. Bien, bien, super, 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 super. Oscar, no hay detrás. No. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sigue rotando, sigue rotando, sigue rotando. Sigue rotando. Sigue rotando. Sal, 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 sal. Gracias.